Li Lu es uno de los mejores inversionistas de todos los tiempos. Él huyó desde la China hacia los Estados Unidos buscando una vida mejor. Es conocido en el mundo de las inversiones por ser el alumno aventajado de Charlie Munger. Desde sus inicios ha logrado una rentabilidad acumulada superior al 5.000%, algo que equivale a un rendimiento compuesto anual del 30%, es algo increíble. Vamos a conocer la fantástica biografía de Li Lu. Uno de los mejores inversionistas de la historia. Y al final vamos a conocer las 10 claves principales de las inversiones. Desde su punto de vista, comenzamos. Hoy tendremos la oportunidad de aprender de una de las mentes inversoras más importantes del mundo, Li Lu. Exploraremos su notable trayectoria y descubriremos cuáles son los principios básicos de las inversiones, que lo han convertido en uno de los mejores. Li Lu es un destacado inversionista de origen chino, cuya historia de vida está marcada por su extraordinaria inteligencia, aguda intuición y profundo compromiso con el mundo de las finanzas. Nació el 6 de abril de 1966 en Tangshan, China. Su camino hacia el éxito financiero comenzó desde una edad muy temprana y lo convirtió en una figura influyente en el mundo de las finanzas globales. Nació en una familia modesta en China durante un periodo de mucha agitación política y social. Su infancia transcurrió en medio de la revolución cultural china, un periodo tumultuoso que tuvo un impacto significativo en su vida. Durante esta época, Li Lu experimentó de primera mano la dificultad y la escasez, lo que forjó su determinación y perspicacia desde una edad temprana. A pesar de las adversidades, mostró una capacidad intelectual excepcional desde sus primeros años. Fue seleccionado para estudiar en la Universidad de Nanjing, donde se destacó académicamente. Sin embargo, su vida cambió drásticamente cuando se presentaron los trágicos acontecimientos de la masacre en la plaza de Tiananmen en 1989, un evento que lo llevó a abandonar China en busca de libertad y oportunidades en dirección a los Estados Unidos. Llegó a los Estados Unidos con poco más que su determinación y un sueño de una vida mejor. Años más tarde se matriculó en la Universidad de Colombia, donde estudió economía, y más tarde obtuvo el título de abogado en la Facultad de Derecho de Harvard. Estas experiencias académicas ampliaron sus horizontes y le proporcionaron una base sólida para su futura carrera en el mundo de las inversiones. Pero su carrera en las inversiones comenzó realmente a tomar forma cuando se convirtió en miembro del equipo de Charlie Munger, el vicepresidente de Berkshire Hathaway y socio de Warren Buffett. La relación de trabajo con Munger, un legendario inversionista, influyó en gran medida en la filosofía de inversión de Li Lu y lo ayudó a desarrollar su enfoque de inversión en valor, que ha sido fundamental para su éxito. La inversión en valor, tal como la practica Li Lu, se centra en la identificación de empresas subvaloradas, con un potencial importante a largo plazo que sea sólido. Esta filosofía de inversión se ha convertido en su sello distintivo y ha impulsado su éxito en el mundo de las inversiones. No se ha dejado llevar por las modas o por las fluctuaciones en las cotizaciones a corto plazo. En cambio, busca empresas que tengan bases fundamentales sólidas y que tengan también un potencial de crecimiento duradero. Su habilidad para identificar oportunidades de inversión excepcionales lo han convertido en uno de los inversionistas más respetados en Wall Street y más allá. Invertido en empresas en diversos sectores de la economía, pasando por la tecnología hasta la fabricación y los servicios financieros. Su trayectoria ha estado marcada por su capacidad para identificar oportunidades de inversión excepcionales y por mantener una perspectiva a largo plazo. Su enfoque en la paciencia y la disciplina ha demostrado que los resultados sostenibles superan con creces las ganancias rápidas y los movimientos impulsivos en los mercados. A través de sus inversiones ha demostrado repetidamente la importancia de investigar y comprender profundamente a las empresas antes de invertir en ellas. Desde sus inicios ha acumulado una rentabilidad superior al 5000%, lo que equivale a una rentabilidad compuesta anual en promedio del 30% desde el año 1998, algo definitivamente impresionante. Uno de los aspectos más notables de la carrera de Li Lu fue su inversión en BID Company Limited, un fabricante chino de automóviles eléctricos y de baterías. En 2002, cuando pocos tenían fe en la viabilidad de los autos eléctricos, Li Lu invirtió en BID, lo que resultó, tal como se aprecia en la siguiente imagen, en un impresionante aumento de su valor en los años posteriores. Esta inversión no solamente demostró su visión y comprensión del mercado, sino que también lo posicionó como un inversor pionero en el sector de la movilidad eléctrica. Además de su éxito en las inversiones, Li Lu también ha sido un filántropo y un defensor de la educación. Ha contribuido activamente a promover la educación en China y ha establecido becas para estudiantes chinos que desean estudiar en el extranjero. Su trabajo en este campo refleja su deseo de impactar positivamente en su país natal y de empoderar a las generaciones futuras a través de la educación. Profundicemos en la filosofía de inversión de Li Lu para conocer sus 10 claves para el éxito en las inversiones. Primero, inversión en valor. Busca especialmente empresas infravaloradas por el mercado. Busca calidad cuando cotiza a bajos precios. Segundo, perspectiva de largo plazo. Enfatiza la importancia de la paciencia y una perspectiva a largo plazo. Afirma que las grandes inversiones necesitan tiempo para madurar. Tercero, fundamentos sólidos. Li Lu analiza minuciosamente las finanzas y el potencial de crecimiento de una empresa antes de invertir, asegurándose de que tenga fundamentos sólidos. Cuarto, detectar oportunidades únicas. Es conocido por identificar oportunidades que otros pasan por alto. Su inversión inicial en BID es un buen ejemplo de ello. Él estuvo allí mucho antes de que el gran público mirara y lo más importante, aguantó el largo plazo. Quinto, gestión de calidad. Li Lu valora las empresas con equipos de gestión sólidos y competentes. La calidad del liderazgo es un factor clave en su toma de decisiones. Sexto, diversificación selectiva. Diversifica sus inversiones, pero lo hace de forma selectiva, centrándose en las oportunidades más prometedoras. Séptimo, aprendizaje continuo. Li Lu reconoce la importancia de la tutoría y el aprendizaje continuo. Aprendió de leyendas como Charlie Munger y Warren Buffett. Octavo, comprensión del contexto macroeconómico. Considere el contexto macro en sus inversiones, pero no se deja llevar por las tendencias a corto plazo. Noveno, conocimiento local. Cuando invierten en empresas chinas, aprovecha su conocimiento y experiencia local para tomar decisiones informadas. Esto es algo que también enfatiza Peter Lynch. Invierte en aquello que entiendes y conoces de manera profunda. Décimo, no asumas riesgos exagerados. Al entender que a corto plazo el mercado puede tener un comportamiento emocional y por lo tanto irracional, evita a toda costa los riesgos innecesarios, especialmente los que tienen que ver con el apalancamiento. Como lo acabamos de ver, Li Lu es uno de los nombres más destacados en el mundo de las inversiones y de hecho es respetado por inversionistas de leyenda como Charlie Munger y Warren Buffett, dos personas con las que incluso mantiene una amistad personal. Pero es por esta destacada trayectoria apoyada en sus resultados, que vamos a dictar una masterclass a través de la cual vamos a compartir una clase magistral dictada por el propio Li Lu. Lo verdaderamente especial que tendrá esta masterclass es que vamos a explicar los conceptos más importantes comentados por Li Lu para que todos los puedan entender y esto les permite avanzar más rápidamente en su trayectoria con inversionistas en términos de tomar decisiones de mayor calidad. Si deseas participar aquí debajo, te dejaré un enlace. Será gratuito, se dictará a través de Zoom. Te sugiero que te inscribas porque esta conferencia es maravillosa. Muy bien, hemos llegado al final de este video. Por favor, déjanos en los comentarios qué tal te ha parecido, si te ha gustado esta biografía y también déjanos saber qué otras biografías de otros inversionistas te gustaría conocer y que publicáramos. Estaré atento a todas las sugerencias. Si este video te ha aportado valor, por favor déjanos un buen me gusta, que a ti no te cuesta nada, pero con él nos ayudarás muchísimo a crecer esta comunidad. También compártelo a través de las redes sociales con las personas a las que creas que esto les puede aportar y les puede interesar. Y si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte. Ayúdanos a viralizar la educación financiera. La educación financiera cambió mi vida y estoy completamente seguro que puede cambiar la vida de muchas otras personas. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.